¡Vamos, Galaxi! ¡Galaxi! 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 ¡Vamos, Galaxi! ¡Vincudo! 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 ¡Galaxi! 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 ¡Hola ya Lili! ¡Qué saludable! ¿Por qué no quieres igual, Lili? ¿Por qué me hagas tu casa? ¿Por qué me hagas Tatiana? Ay, chavos! Me cutan el caballo del pedro. Ay, chavos, chavos! ¡Toma, chavos! ¿Puesta, come solos? ¿Sí? ¡Mamito! ¡Qué chula tanga se te ve, cabrón! ¡Es la que te ve, Isabel! ¡Te quedas de camiseta! ¡Ahorita, baby! ¡Echa de toco! ¡Me voy a echar la foto! ¡Echa de toco! ¡Echa de toco! ¡Echa de toco! ¡Gana, sí! ¡Sí! 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 ¡No, no, no! ¡Aye, para que pero... ¡Fuuh, sí! ¡Es una cala aquí como aquí! ¡Es una matrimonio, toco! ¡Fuuh, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos, Galaxi! ¡Vamos, Galaxi! ¡Vamos, Galaxi! ¡Pipudo! ¡Pipudo! ¡Vamos! ¡Vale, Galaxi! ¡Dale duro, papacito! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alela al agua! ¡Aplausos! ¡Aplausos!